El buque Sewol naufragó esta mañana a unos 20 kilómetros de una isla surcoreana con 477 pasajeros a bordo. Por el momento el gobierno de Corea del Sur confirmó que son dos los muertos y más de 290 los desaparecidos. Se teme que muchos hayan quedado atrapados dentro del barco, lo que podría significar la mayor tragedia humana de los últimos 20 años en el país asiático. Decenas de buzos de los equipos de emergencias buscan a los desaparecidos en las aguas. Se desplazaron al menos 22 barcos de rescate y 11 helicópteros que trabajaron sin descanso en las últimas horas. Se desplazaron al menos 23 barcos de rescate y 11 barcos de rescate y 11 barcos de rescate. ¡Gracias!